¿Cómo efectuar un sobrepaso en carretera para que no suceda esto? En carro manual y en carro automático. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, entonces para realizar un sobrepaso tenemos que revisar la velocidad que lleve el carro al que vamos a sobrepasar y hacerlo de 30 en 30. Si el de adelante va debajo de 30 km por hora entonces metemos un primerazo para pasarlo. Si va por debajo de 60, un segundazo. Entonces aquí vamos a ver si este carro de enseñanza lo logramos sobrepasar. ¿A cuánto va el man? A 50 más o menos va. Venimos en tercera y entonces hay que darle un pequeño golpe de gas porque obviamente es una velocidad elevada para el cambio pero es que si no, no vamos a poder. Entonces toca hacerle un golpe de gas entonces miren. Y ahí ya, o sea, hasta que ustedes no lo pasen no pueden pasar al siguiente cambio. Así suena el guatazo. Si suena el guatazo, el guatatatata ahí que suene y lo pasan al siguiente cambio. No importa cuánta revolución. Aquí se me fue como a 5.000, no importa. Lo importante es pasar rápido al otro carro. ¿Listo? Miran que no venga nadie de frente le hacen golpe de gas ¡Ran, ran! Y lo bajan. ¿Listo? Miren, aquí vamos a hacerle otra vez la prueba sobre todo a los pedales. Miren, aquí vengo en cuarta. Si hubiera un carro adelante vamos a menos de 60, ¿cierto? Entonces miren. ¿Si ven? Así se hace. Así se hace. ¿Listo? Para bajar los cambios. Como, porque es que lo que pasa es que claro, obviamente digamos uy, es que si el de adelante va a 50 meterle un segundazo el carro les va a hacer y obviamente eso pues no aguanta porque obviamente pues le dan duro al carrito entonces para que no les haga eso tienen que darle un golpe de gas que es un golpe de gas miren como el tacómetro está ahorita en 2000 si yo, vamos a 50 si fuéramos a pasar un carro tocaría un segundazo por lo de los múltiplos los múltiplos de 30 miren miren, miren como con el golpe de gas se eleva el tacómetro miren ¿Si ven? Así se hace o sea, cuando el clutch está abajo golpe de gas ¡Ran, ran, ran! y sacan el clutch y a fondo ¡Hijo de madre de vida! miren, acá vamos en tercera ¿Si? entonces vamos a hacer golpe de gas segunda y pasamos este más de esta moto y ya cuando la pasamos pasamos al siguiente cambio clutch y siguiente cambio miren acá primera segunda y listo y los pasamos ¡Hijo de madre de vida! ¿Si vieron? obviamente ¿Por qué primera? porque el man del alto iba a menos de 20 entonces hicimos golpe de gas la primera se acaba tan rápido por ahí a las 5000 RPM 5000 K6000 segunda y listo y va para abajo de derecho como se dan cuenta el carro va muy bajo de revoluciones si yo quiero realizar un sobrepaso acá no, nunca o sea, bueno si porque este carro es 2 litros turbo pero digamos ustedes vayan a hacer esta maniobra en un Kia arriba automático en un Kia Picanto pues estoy hablando de carros que tengan la cilindrada baja no sean turbo y sean automáticos entonces obviamente no, no, no el carro no va a responder entonces ahí toca pasarlo a modo manual bueno, la idea que iba a ser pasarlo a modo manual y le vamos a restar los cambios hasta que el carro quede a más de 3000 revoluciones o sea, ahí y acelerador a fondo y realizamos el sobrepaso ¿Si vieron? así se hace y también quiero que vean otra cosa no es necesario irle subiendo los cambios con la palanca como les expliqué en otro video la caja se autoprotege entonces ¿Qué sucede? si ustedes llegan a la zona roja en este caso a las 6000 revoluciones el carro automáticamente pasa al siguiente cambio no es necesario que ustedes le suban el cambio ahora también lo pueden hacer así digamos van a sobrepasar otro carro le unen al acelerador duro y ya cuando ven que tiene buena potencia lo pasan a tercera al siguiente cambio en este caso me tocó volver a primera para que el carro se pusiera más de 3000 revoluciones pero no va a ser siempre así a veces o sea, lo importante es que en este relojito de acá el carro se ponga más de 3000 revoluciones independientemente del cambio ustedes le empiezan a hacer menos, 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 menos hasta que el carro efectivamente pase las 3000 revoluciones entre menos cambios pues las revoluciones más se van a subir entonces ustedes buscan una relación ahorita creo que me estaba en tercera o en cuarta yo fui bajando cambios hasta que él se colocó a más de 3000 revoluciones ahí dice el sobrepaso listo ahí cuando el carro está a más de 3000 revoluciones le unen al acelerador a fondo obviamente revisan el espejo ponen su direccional toda la cosa señalizan y hacen su sobrepaso lo pasamos a modo manual reducimos a 2 listo 2 ya no sirve porque está en las 3000 revoluciones y realizamos el sobrepaso si lo vieron y obviamente metemos todo nuestro acelerador listo cuando realizamos el sobrepaso aquí lo vieron solo va toda segunda y bueno acá no se nos pasó al otro cambio automático entonces volvemos y le subimos o la otra opción o sea le hundimos el más para que ya las revoluciones se pongan tranquilas o la otra opción es volverlo a pasar a drive listo y ya se bajan las revoluciones ustedes cual caja les pareció más sencilla la manual o la automática déjenlo aquí en los comentarios bueno si les gustó este video regálenme un like para los que quieran mis clases prácticas claro que ahí se están dictando la información únicamente se da por Instagram me tienen que escribir a mi Instagram un mensaje al interno como arroba vicentico rayalpiso b13 listo ahí se da la información para los que no viven en Bogotá o no le respondan no se preocupen también tengo mi curso virtual en Patreon Patreon es como un OnlyFans pero de tutoriales de manejo ahí yo subí mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden del que ustedes deberían de aprender con un examen final y todo que es el examen para sacar la licencia de conducción listo aquí abajo les dejaré como comentario destacado el link para mi curso virtual en Patreon listo nos vemos en un próximo video chao ooooh ooooh